Hola amigos, en este video les voy a contar un fallo muy importante que dictó la Cámara Federal de la Plata en el cual hizo lugar a una medida cautelar a favor de una persona que estaba tramitando una pensión por discapacidad. Así que si a ustedes les interesa este tema, los invito a ver el video. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y hace más de 15 años me dedico a ayudar a las personas a cobrar la mejor jubilación posible. Hoy les voy a hablar de un fallo que puede servir como precedente para las personas con discapacidad que están tramitando una pensión no contributiva. Y también se lo podría aplicar analógicamente a los casos de personas que están tramitando una pensión contributiva porque lo novedoso de este fallo es que se concede una medida cautelar para que le paguen la pensión hasta que se resuelva el expediente. Bueno, les cuento algunos datos de esta causa. La causa se conoce por sus iniciales porque al tratarse de un tema que hace a la privacidad de una persona no se difunden los datos. La causa se llama GZM contra Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre amparo. Esto provenía del juzgado federal número 4 de La Plata y como la Agencia Nacional de Discapacidad apeló la medida cautelar, fue a la Cámara Federal de La Plata que dictó sentencia el día 16 de julio de 2021 con el voto del doctor Di Lorenzo al cual adhirió el doctor Álvarez. Bueno, ahora les cuento cómo era este caso. En este caso intervino una Defensoría Pública Oficial en defensa de los derechos de una mujer de 47 años que había iniciado hacía más de dos años el pedido de pensión no contributiva a través de la Municipalidad de La Plata. No obtenían ninguna respuesta, entonces esta persona se contacta con la Defensoría Oficial que ya desde el 2019 estaba intimando a la Agencia Nacional de Discapacidad a que se expida y le emita una resolución. Esta persona tenía una insuficiencia cardíaca crónica y había tenido un reemplazo de válvula. O sea, realmente tenía una situación muy grave que le impedía desarrollar cualquier tipo de tareas. Después, bueno, vino la pandemia con lo cual esta persona solamente cobró dos veces el IFE y estaba cobrando la Asignación Universal por Hijo pero obviamente esto no le alcanzaba y lo que ella necesitaba era cobrar la pensión no contributiva que igual es bajo pero por lo menos es la prestación que le corresponde en este caso. Bueno, en el año 2020, ahora les digo la fecha, en octubre de 2020 después de un montón de intimaciones a través de la Defensoría pueden ver en la página de ANSES que el trámite había sido rechazado pero no le dicen los motivos por los que fue rechazado. Aparte, esta persona tampoco tenía bienes, estaba viviendo en la casa de su exsuegra y tenía dos hijos a los que solo le podía dar de comer con la Asignación Universal por Hijo. Entonces, realmente está en una situación de extrema vulnerabilidad. A través de la Defensoría vuelven a mandar toda la documentación a la Agencia Nacional de Discapacidad que tardan como 20 días en contestar que van a desarchivar el expediente para ver por qué lo rechazaron, o sea, ni siquiera le notificaron los motivos del rechazo. Después de insistir durante un par de semanas, la Defensoría Pública lo que decide es iniciar una acción de amparo con una medida cautelar directamente. La medida cautelar consiste en que hasta que se resuelva el tema le tienen que pagar la pensión. Esto es algo que en materia de Seguridad Social, sobre todo si estuviera tramitado en el fuero de la Seguridad Social, las medidas cautelares son muy restrictivas en esta materia, ¿sí? No sabemos por qué, porque quizás en otras ramas sí hacen lugar con más facilidad a las cautelares. Pero acá realmente tuvieron un criterio muy humano, ¿sí? Y vieron que evidentemente una persona que ya tenía probada su incapacidad con el CMO, ¿sí? Ahí surgía que realmente tenía esta situación y que no tenía otros ingresos salvo la Asignación Universal por Hijo, entonces hacen lugar a la medida cautelar. El juzgado hace lugar a la medida cautelar y la Agencia Nacional de Discapacidad solicita una prórroga para su cumplimiento. El juzgado rechaza el pedido de prórroga y ahí se produce la apelación. Esto pasa a la Cámara Federal de la Plata y la Cámara confirma la medida cautelar y ordena que le paguen la pensión no contributiva a esta persona. En esta resolución, la Cámara se basa en todos los tratados de derechos humanos que establecen el derecho humano a la seguridad social y especialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso es un fallo que es muy importante y que se puede aplicar también a otros casos, como por ejemplo se podría invocar para aplicarlo a un caso de retiro por invalidez en el cual por algún motivo se deniegue la prestación siempre que uno tenga la prueba de los certificados médicos en los que se establece el porcentaje de incapacidad. Así que les comparto esto para que las personas que están con un trámite y ven que el trámite tarda demasiado, sepan que pueden ir a la justicia para lograr intimaciones y en caso de que la Agencia Nacional de Discapacidad no cumpla con estas intimaciones, pueden pedir una medida cautelar invocando este precedente. No nos tenemos que quedar con que es natural que un trámite tarde dos o tres o cinco años y que después sea rechazado y que ni siquiera te notifiquen el rechazo. Esto revela un pésimo funcionamiento de los organismos administrativos, sobre todo desde que empezó la pandemia hay organismos que es como que nunca más volvieron a funcionar o si funcionan, funcionan de una manera muy lenta. Realmente es una locura que una persona que pide un beneficio previsional y más aún si está en una situación de incapacidad absoluta que obviamente le impide tener otra fuente de ingresos es totalmente inconcebible que el expediente tarde años, años y luego sea rechazado sin ningún motivo concreto. Por último, ¿qué es lo que tenés que hacer vos en tu caso particular si estás en esta misma situación? Si vos pediste una pensión no contributiva por discapacidad, esto implica que no tenés recursos para pagar un abogado, en ese caso te podés acercar a la Defensoría Oficial del Fuero Federal que sea competente en el lugar donde vos vivís. Hay otros vídeos en los que ya hablé de esto, ahí la Defensoría se ocupa de enviar intimaciones a la Agencia Nacional de Discapacidad. Y te representa en un amparo contra este organismo para obligarlos a que resuelvan y que te otorguen la pensión. Y en el caso de que vos estés tramitando una jubilación o pensión que sea contributiva y que tenés ingresos, la Defensoría Pública no te va a representar porque solamente representan a personas que no pueden pagar un abogado. En ese caso te tenés que contactar con un abogado particular para iniciar también una acción de amparo que puede ser, o sea, en este caso se utilizó el amparo genérico, pero también se puede iniciar un amparo por mora de la administración, que es como una subespecie dentro del amparo. ¿Qué es lo importante que hay que saber? Que las demoras eternas de los organismos públicos no son, o no deberían ser moneda corriente y que tenemos que accionar contra estos organismos para que empiecen a respetar los plazos. Entonces, en conclusión, lo que tenés que hacer es consultar un abogado, ya sea un abogado particular o un Defensor Oficial, para iniciar un amparo y que tu expediente sea resuelto y te empiecen a pagar la pensión. Bueno, si este video les resultó de utilidad, espero que den like, que se suscriban al canal. También les recuerdo que abajo de los videos hay un link que los vincula a mi página web, están mis redes sociales y también hay un link para los que se quieren inscribir a un curso de iniciación al Derecho Previsión. Bueno, espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo video.